Desde el puente Añas Huayco en Arequipa continúa bloqueado. Entonces hoy el puente Añas Huayco continúa bloqueado. Vamos a ver pasajes de este informe. Siempre con la verdad. ¿Qué tal amigos y seguidores de la multiplataforma de Radio Yaraví? Nos hemos trasladado a esta hora de la mañana a inmediaciones del puente Añas Huayco en el cono norte de Arequipa. Continúa bloqueado el acceso por esta vía al mismo puente. No hay pase vehicular a esta hora de la mañana. Ya es el sexto día con esta situación. El día de mañana se va a cumplir una semana entera. Desde que se ha bloqueado el puente hasta el momento no se ha liberado. Estamos en la parte posterior del aeropuerto de Arequipa, el aeropuerto Rodríguez Bayón. El cerco primétrico del aeropuerto es el que se ha colocado en uno de los lados del puente Añas Huayco. Y está impidiendo que las unidades vehiculares pasen. Hasta el momento no se retira todas estas rejas. Continúan allí en la vía principal y esto hace que las unidades tomen vías alternas. En este momento la gran parte de vehículos que se traslada por esta zona está utilizando la vía a canteras. A ver si podemos observar por esta zona. Todos los vehículos están transitando, utilizando esta vía que va hacia canteras. Pero por el número de unidades el tránsito se hace lento. También bajan de la avenida 54, de Ciudad Municipal. Se hace un embotellamiento completo aquí para ingresar a la vía principal. Así está la situación el día de hoy. A esta hora de la mañana, amigos de Radio Yarabí. Sexto día consecutivo que el puente Añas Huayco está bloqueado. A ver, para las personas que nos están consultando. ¿Cómo está el tema del aeropuerto? Si el aeropuerto no está atendiendo. Siguen suspendidas las operaciones del aeropuerto. ¿Qué tal Lucy? Nos está escribiendo. Lucy nos dice que esperan para desbloquear el puente. Y eso también. Miren, hay agentes de la policía. Hay miembros de las Fuerzas Armadas resguardando la vía de Quipapuno. Sin embargo, no se ha desbloqueado el mismo puente. Estas rejas permanecen allí obstruyendo el pase. Y las personas pasan caminando, en bicicleta. Inclusive es un poco complicado pasar en moto porque no hay espacio. No hay espacio para una moto lineal. Tienen que retornar, miren. Retornan las motos que intentan. Pero así está la situación, amigos de Radio de la Vida. Todas las unidades que prestan el servicio de transporte urbano al distrito de Yura. Hablamos de las unidades del consorcio Cono Norte. Están utilizando esta vía. Ingresan por Ciudad Municipal. Pasan por el cementerio. Pasan y salen por el sector. Ya cruzando la quebrada de Añazhuayco. Así está la situación. Todavía no da explicaciones por qué no se retiran las rejas del puente. Para poder habilitar este acceso. Que es el principal acceso. Es una vía muy utilizada. Es parte de la vía de Quipapuno. La entrada de Yura, ¿cómo está? Bueno, la entrada de Yura está libre, Teresa. La entrada de Yura está libre. Sin embargo, hay que manejar con cuidado, con precaución. Porque en el kilómetro 18, 19, hay algunas curvas que permanecen con parte de la pista, con piedras. Sí, el día de ayer hemos llegado hasta el mismo pueblo tradicional de Yura. Al mediodía, el tránsito estaba completamente libre. Pero permanecen algunas piedras obstruyendo el camino, sobre todo en el kilómetro 18, 19. En precaución, entonces, a los conductores que van a utilizar la vía de Quipapuno, tanto para ingresar como para salir por Yura. Había piedras en parte de la pista, parte de la carretera. No se había terminado de limpiar por completo. Y es que los manifestantes, al parecer, se han bajado parte del cerro. Y esto ha hecho que una gran cantidad de rocas no estén obstruyendo parte de la vía de Quipapuno. Raúl nos dice, las rejas están soldadas. A ver que si las rejas las han soldado de repente, podría ser, ¿no? Podría ser que no las retiran porque estén fuertemente ahí soldadas. Las protestas ya han bajado, dice, por aquí. Bueno, aquí, miren, se está haciendo un embotellamiento. Hay tránsito lento por el momento. Sin embargo, no se puede cruzar el puente de Neshuayco en Tarro. Miren allí la cantidad de unidades que hace en la fila. Allí hay una especie de ye donde la situación se vuelve crítica, ¿no? Miren, a ver, pueden observarlo. En esta zona de la vía que sale de canteras, las unidades que vienen de la vía 54 se juntan con todos los vehículos que toman la vía de Ciudad Municipal. Miren, ¿no? Hay un embotellamiento ahí. Ya es hora punta, comienza, ¿no? El tema de la hora punta, 6 y 50 de la mañana. Precaución, entonces, para las personas también que van a dirigirse a su centro laboral, a trabajar. Miren cómo está la situación, ¿eh? El tránsito es lento, es lento en realidad, ¿no? Avanzan muy lento aquí las unidades. Pero avanzan al fin y al cabo. Bueno, amigos de Radio de Arriba, vamos cortando la transmisión. Ahora, retornamos en breve desde otro punto de la ciudad. Este es el cerco perimétrico del aeropuerto, así ha quedado. Todavía continúan suspendidas las operaciones. En breve, retornamos desde otro punto de la ciudad. Vamos a tratar de llegar al ingreso principal del aeropuerto para ver también cómo está ahí la situación. Cerramos la transmisión. Retornamos en breve desde otro punto.